¿Máximo, final, medio o entero? Medio, ¿eh? Llevo una cafetería desde el año 2004 y mi clientela son trabajadores, estudiantes y gente del barrio y a mí ahora mismo con la situación que tenemos pues no me está yendo bien del todo pero tampoco me está yendo mal porque mi clientela ya solía ser gente para llevar y siguen llevando, además creo que tienen un sentimiento de contribuir más que de tomarse el café es por ayudar ese sentimiento que al menos yo me llevo y bueno, tampoco lo que nosotros ofrecemos son bocadillos, grabs y comida preparada para llevar también abrimos de 7 a 8 y media, de 7 de la mañana a 8 y media de la tarde de lunes a viernes, los sábados de 9 a 2 más o menos Gracias 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 Gracias